¿Quién va aquí? Es un hermano del de Taíno. ¿Dónde está la pobre? Es un hermano del de Taíno. Échenle 40 años, tierra. 40 años de cárcel. Ya. Dime, ¿me lees? No, no lo maten, de verdad. Esa es lo mejor ahí. Es una ponetilla, ¿viste? ¡Ahí va allí! Sí. ¡Ahí va allí! Sí. ¡Ahí va allí!